Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un jugazo que estáis viendo en pantalla Su nombre es Unreal Tournament y el que no lo conozca Es para matarle Juegazo, pero juegazo donde los haya Vamos a comenzar un torneo, ya he puesto aquí Mi nombre, The Old Games Vámonos, aquí no me dejas coger nada Porque no tengo partidas completadas Solo me dejas coger Esta pantalla, esta de aquí no me deja Así que vámonos a la estación de hielo Y tío, el azul Este mismo, vámonos Bueno El que llega a 20 bajas, gana Lo siento, si sale el ratón en la pantalla Mi amigo Fer, un coleguilla Me lo estuvo explicando como se quitaba Pero no lo tengo ni idea Oh, Fear Plot No Se revisa con la pistolita Oh, me está enfrentando Venga va, voy a empate 2-2 Por el que está arriba mía, abajo mía, perdón Va a estar muy volado ¿Dónde estáis, bebones? Ni se ríe, cabrón Este juego tenía modo online y modo offline Modo normal, como estoy jugando ya ahora mismo En modo online molaba la hostia Pero la hostia Si os veo opción, mola como más el juego Está instalado por aquí, aquí está, aquí está Toma, 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 toma ¿Dónde estáis? ¿Qué cabrón? ¿Dónde estáis, amigos? Ahí estás, ahí estás, ahí estás Ahí está, te va a reventar Misiles, misiles, misiles Sí, me mando misiles Con los misiles tiene el botón derecho Le tira y explota más tarde Y con el botón izquierdo Le explota directamente Así que yo lo que hago es tirar de los dos Así con alguno de los dos Me acaba reventando Toma, double kill Toma, toma, toma A tres de tiro, chaval He coge más munición Joder, macho No es que esto se pasa con los saltitos De los cojones Voy por decisión Uno de cinco Toma, toma, toma Zalbombazo que le he pegado, chaval Venga, venga, venga Este es por aquí, este es por aquí Me estoy escuchando No te he dado, ¿eh? ¿Dónde estás, huevón? Hasta abajo, ¿eh? No, toma Y otro por aquí, otro por aquí Hostia, no, chaval Solo me quedan once Bueno, solo Toma, según vienes Como revinta este arma, chaval Cada arma tiene Cada arma tenía dos tipos de disparos Tiene disparos normal Y luego tenías el botón derecho Que es o lanzar un rayo O bueno, si un arma le coja Hace una cosa u otra Toma En el aire A tomar por culo Hostia, que bueno Ah, ya rescribía Venga, ¿dónde estáis? Ahí se apigó Ahí va Oh, vidita, vidita, vidita fresca El truco aquí es moverse de lado a lado Si te mueves de lado a lado Mi enemigo te va a disparar Pero Tiene más facilidad De tirar las balas Y de matar No, venga Te voy a reventar con esto Ah, toma Por culo, venga Y otros veinte y pico cohetes Amadura Esto sí que mola Tener amadura encima Que ese tío, ese naranja Que he visto yo antes Iba con amadura Esto no sé cómo No, 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 no No, no, no No, no No, no Eh, eh, me está reventando Aquí ha sido el moña Toma, toma, toma Que no quiero escribir Y dale con el chat Por aquí están, por aquí están Ahí voy a dejar un petirazo Venga, está acá Otro por aquí Eh Eh Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Cuidado En your face Hostia, que buena, chaval No sé cuántas montes me quedarán Por hacer Pero vamos Pocas, eh Voy a comer de arma Esta no Esta no Esta, esta, esta Toma rayitos Por the win Venga, venga, venga Venga Vamos a coger un poco de vida De esta Me gusta otra arma Esta no me gusta un carajo Munición Digo munición Armadura Vida Que me hacía mucha falta ¿Dónde está? ¡Me voy! Te voy a reventar Dame esta arma Dame esta arma Que mucho mejor Invecilo ¿Por acaso está por ahí? ¿Por acaso está por ahí? ¿Por acaso está por ahí? Venga Me queda poquitos Ahí estamos Gané No sé Creo que he tirado un cohete Eso por ahí Que explota más tarde Y he matado uno Pues nada Espero que os haya gustado Es un gameplay Cortito De cuatro minutos y pico Pero no os puedo traer más Porque sería siempre Repetir lo mismo No es con plataformas Que vas pasando de pantalla Etcétera, etcétera Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis En cuanto queráis algún Wathroop Algún juego Me lo decís Y yo inmediatamente Lo voy a subir Así que nada Un saludo Y hasta mañana